Endesa ha llevado a cabo una importante obra de soterramiento de cableado en el rocío como respuesta a una serie de averías repetitivas que ha causado gran malestar entre los vecinos. El objetivo es garantizar la mejora de la calidad del suministro en la zona. Esta actuación ha sido una prueba piloto para intentar cambiar esta definición técnica de la red de baja y empezar a mejorar más redes. Ya habíamos hecho otras hace unos años, entonces lo que queremos es que estos señores que han sido afectados no vuelvan a tener averías y ir mejorando otras partes del rocío cada año, ir cambiando estas redes que no están en muy buen estado por el tema del agua, como comenté antes, para que no sufran estas averías repetitivas. En concreto la compañía eléctrica ha soterrado unos 350 metros de cableado que suponen unos 1.220 metros de cable de baja tensión en total con una inversión de unos 25.000 euros. Una operación que comenzó el 4 de diciembre y finalizó el día 22 del mismo mes con el fin de tener todo listo de cara a las peregrinaciones del pasado fin de semana y a la Candelaria, que se celebra este sábado. Una actuación que se suma a su vez a las que lleva a cabo esta empresa dentro del plan rocío donde el operativo es especial. Nosotros en invierno aquí prácticamente no existen problemas, puesto que esto está vacío. El problema realmente surge cuando llega el rocío. Que cada casa suele ser un bar, cada casa suele ser un bar y entonces aquí nos salimos de las previsiones que podamos hacer porque son muchas cargas las que están soportando los cables. Y bueno, en principio pues nada, se ha invertido en subestaciones, se ha invertido en líneas de media, líneas de baja y se han hecho bastantes mejoras para que no tengamos problemas durante todo el año y por supuesto durante los días de la romería. La renovación del cableado es necesaria debido al deterioro inusual que sufren estos cables dado el bajo nivel freático de la aldea, que hace que haya agua a muy poca profundidad, por lo que el cableado se encuentra la mayor parte del año inmerso en agua. La pretensión final de estas actuaciones es cablear la aldea de esta misma manera, lo antes posible.